¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Orira en noticiaspb.com, noticiaspb.nayarit.com, aquí sentado afuera de las instalaciones del edificio de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta. Ahora solamente les pediría si se escucha el audio bien, bajito o me quito el cubrebocas. Ustedes me dicen por favor. Muy bien. Me voy a caminar un poquito. Sobre esta zona de la calle Morelos, vamos a pasar, vamos a quitarnos el cubrebocas un poquito. Me dicen si se escucha bien ahí, por favor. Sin el cubrebocas. Estoy en espacio abierto y no hay nada de gente. Lo que pasa es que me dicen que se escucha bajito, pero no sé si es por el cubrebocas. Bien. Vamos a ingresar. Bien, me lo voy a poner. Y vamos a tener que hablar fuerte. Ahí está entonces, ¿verdad? Bueno, vamos a acercarnos porque aquí por ejemplo vemos a Roberto González y a Rocky Santana en un espacio cerrado. Vamos a pasar con ellos porque están reunidos. Así es. Ya donde tienes que estar a la cocina, aquí es mi creencia. Me voy a permitir este... ¿Cómo están? ¿Qué es Luis y tú? ¿Qué les parece si hablamos fuerte, 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 fuerte? Está a mi izquierda Roberto González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos estamos usando el cubrebocas, entonces se va a escuchar no tan fuerte. Por ello les pido que hablemos como si fueran a buscar el voto, como si fueran a algún cargo de elección popular. Como si quisieran participar en la política. Como ganas. Pero muchas ganas. Vamos a saludar a Rocky Santana porque él es aspirante. Vamos a acomodarnos en esta restaurant. Y vamos a hablar fuerte, Rocky. Mucha gente me está pidiendo que no nos quiten el cubrebocas. Ya se levantó el botón, pero hay que seguir, hay que mantener para que de alguna manera Puerto Vallarta, Jalisco, del semáforo naranja en el que estemos, ya pasemos al amarillo y finalmente al verde. Preséntate, eres Rocky, dime tu nombre completo, ¿cuáles son tus aspiraciones políticas por Morena? Bueno, este, muy buenos días a todos del auditorio, saludos. Mi nombre es Rocky Santana, soy de aquí en Puerto Vallarta, soy general de ahí en Piquillar, vivo aquí en tu casa. Estamos cerca de la plaza de Piquillar. Y, pues, este, participo en el partido de Morena, soy fundador, soy constructor, pues, de este movimiento que ahora es partido. Y aspiramos, pues, a un proyecto político municipal. ¿Aspiras a la presidencia municipal de Puerto Vallarta? Es correcto. ¿Por qué, Rocky? Sí, pues, ya sabemos, este, con el trabajo que hemos realizado durante mucho tiempo, hemos conocido, pues, la problemática que hay en las colonias maquinadas, ¿no? Sabemos que en Vallarta, pues, prácticamente existen dos tipos de Vallarta, ¿no? En Vallarta, que está muy hermoso, que es donde estamos ahorita, aquí en el lado del malecón, no la zona agujistera. Y un Vallarta también que está triste y olvidado, que es la zona maquinada donde hemos estado platicando con mucha gente, sabemos sus inquietudes, sus problemas, se les aquejan y sabemos cuáles son las necesidades. No todas las colonias, o, este, sí, no todas las colonias, no hay nuevas necesidades. O sea, este, son diferentes necesidades de acuerdo, pues, a donde ellos viven, ¿no? Oye, y el mensaje a la gente de Morena, a la gente de Puerto Vallarta, ¿cuál es? En aras de que ya te registraste, vienen las campañas de un proceso electoral que se desahogará el próximo 6 de julio. Sí, mira, en primer lugar hay que entrar los tiempos, hay que entrar las formas, pues, de lo que nuestros partidos nos están señalando. Y sobre todo, pues, también, este, ver cuál va a ser la, cuál va a ser la designación, ¿no?, quién va a ser el candidato, la candidata que va a encabezar en Puerto Vallarta este proyecto. Y, pues, este, en este caso, pues, si me tocará encabezar, pues, este, quiero decir, pues, que somos personas, personas que estamos abiertos, pues, a que se sumen todos, ¿no? Porque el partido de Morena es un partido donde también, este, bien lo dicen los estatutos, respetando eso, es un partido abierto, donde tienen que estar las personas con vocación de servir para poder, este, reacomodar, ¿no?, un sistema político que, pues, no, ha dejado mucho que desear. O sea, ¿cuándo se sabrá quién es, quién será el candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal? Mira, lo que ahorita, este, yo tengo entendido es que el día, el día primero de marzo se van a necesitar las cuatro personas que van a entrar en una, en una confiación interna, se puede decir interna porque así lo está poniendo el partido, para una encuesta. Bueno, pues, el que no va a respetar esas decisiones, si vamos a estar en las encuestas, pues, prácticamente, pues, lo que les puedo decir a todos nuestros amigos, los que los conocen, pues, es que, de que, este, hablen de uno, ¿no?, de Jorge Santana, que es de Puerto Vallarta y que realmente representa, pues, este, la formación de este partido, ¿no? Primero de marzo. Primero de marzo. Muy bien, pues, vamos a estar pendiente. Claro que sí, y aquí estamos. Muchas gracias, Mau, y un saludo a todos y que tengan un feliz y muy feliz semana para todos, ¿eh? Así es, él es, Rocky Santana, que hago este movimiento, porque ahora nos vamos a sentar con Roberto González. Aquí estamos. Roberto, pues, de igual forma te vamos a pedir que hagas fuerte, duro, recio. Te da mucho gusto saludarte. Ahora eres, bueno, preséntate, dando tu nombre completo y te aspira a tu polémica. Saludos a todos los auditorios, señor Roberto González, actual regidor del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y estamos aquí aspirando, porque ahorita normalmente es una aspiración, a contender para el distrito quinto federal. Muy bien, para la dictación federal, ¿cómo va en el caso de ustedes la situación? Ya se registraron, ¿cuándo se va a saber quién será él o la mujer que aspire ya, finalmente como candidato? De acuerdo a los ajustes que se hicieron a la convocatoria, hay un predictamen del día 7 de marzo, para saber quiénes son los precandidatos. Y el día 14 de marzo sería el dictamen de partido. 15 días después de ir municipal. Así es. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, a gusto. Haciendo la parte que me corresponde hacer. Y esperando las decisiones del partido, ¿no? El partido que me invitó a participar, con el que me estoy sintiendo muy cómodo. Un muy buen trato, como el que me estaba hablando aquí, mi amigo Roque Santana. Gente de la presencia, un lado de este partido, con esta zona de la ciudad de Vallarta. Y bueno, pues, atento al procedimiento, ¿no? Para que se dé de acuerdo a nuestra presa, la convocatoria, la decisión final. ¿De qué estaban platicando, Rafa? Bueno, esta política de justicia de la problemática de Puerto Vallarta, ahorita en mi calidad de regidor hay temas que Roque entiende ya muy claro que se va a hacer la ciudad, que no pudiera llevar el gobierno del ayuntamiento para cumplir con nuestra responsabilidad, ¿no? Que se hacen propuestas, que se conviertan en políticas públicas en beneficio para Puerto Vallarta. Saludos a los maestros, aquí dice saludos al maestro Roberto L. Sí, es un gran líder, dice María Efe de la Peña. ¿Qué le dice a la gente? Gracias. Porque si salen agraciados por la candidatura, las campañas van a ser atípicas y van a tener un ingrediente muy especial, ¿no? Porque tengo entendido que no habrá reuniones ordinarias con la ciudadanía, pero tiene que llegarle con su mensaje. Bueno, hay que estar esperando, primero, dictamen del partido y posteriormente las reglas del pueblo, que establezca el inciso electoral para no ser un factor que complique el tema de la patentación. Todo lo contrario. Cuidando la salud, se hagan estrategias para que la gente esté bien cuidada en el tema de su salud. Eric Kass le está mandando saludos también. Oye, Roberto, ¿qué pendientes hay en tu investidura como regidor ya en la recta final de la actual administración? Bueno, ahorita muy motivado, Mauricio, porque las propuestas de reglamentos que hicimos en nuestro trabajo para los tres años ya fueron publicadas en la Gaceta Municipal. Ahora lo que sigue es dar a conocer a la gente en qué consisten estos reglamentos que principalmente tienen que ver con que se generaron mecanismos para que el ciudadano tenga la facilidad de tener acceso a vigilar el recurso público, a vigilar la obra, a proponer, inclusive ya no solamente tiene voz, ahora el ciudadano puede contar, ya no es el que se va correspondiente, el ciudadano puede presentar iniciativas de forma directa, ya no necesitas al servidor, ya puedes ir tú presentando iniciativas y se genera todo el proceso legislativo para generar el reglamento, por requerir el existente. En fin, hay una serie de mecanismos, hay movimientos, supuestos por el servidor, que ya son vigentes, ya fueron publicados, y te hace solo un video de la solicitud, por lo tanto, que estamos cumpliendo, es un programa de trabajo que establecimos desde el final de esta administración. Ahora, bueno, están muy presentes, ahora que vamos a estar colocando. Muy bien, Laura Campos también te manda saludar, Rocky. Pues a mí me da mucho gusto verlos aquí desde temprano, tomando el cafecito, analizando la problemática de Puerto Vallarta, presentando propuestas que te puedes llevar al recinto general, a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, y no me resta más que agradecerles la amabilidad, siempre la cortesía, para Noticias PB, Noticias PB Nayarit. Un saludo a todo el equipo de Noticias PB, a la gente que nos escucha, muchas gracias. Bien, yo me despido con esta imagen, que es una especie de selfie, o raneo, acércate, acércate, ahí está. Muchísimas gracias, buenos días, desde el malecón, gracias.